Hola amigos, el día de hoy quiero compartirles sobre decoraciones navideños que se encuentran en centros comerciales, en este caso especialmente en Carrefour ya llegaron, ya prácticamente ya pasamos de Halloween y por lo cual ya lo sacaron todo lo que es de Halloween y ya vienen lo que es de Navidad mira, aquí ustedes pueden observar, aquí también tienen sus precios, cada decoración que está aquí tiene sus precios así que pues ya ustedes si es que se animan pueden visitar y comprar, así que están súper lindos, a mí me ha encantado justo en la entrada han puesto, como claro, como todos los decoraciones, cuando es novedad, cuando va a ser un momento especial siempre ponen adelante para que de esta forma pues las personas pueden mirar y comprar mira, por aquí también hay sencillas decoraciones que son precios más económicos, así que pueden comprar mira, esta me llamó atención porque este es como tipo gomita para poder pegarlo, creo que es en la puerta mi niña también otro día ha comprado, así que pues está bueno especialmente para los niños mira, estos también, las piñitas a $9.90, está no sé cuántos bien en la unidad la verdad y por aquí también mira, estos son los árboles navideños en diferentes tamaños mira, ahí podemos ver de 150 centímetros, 180, 220 hay árboles que vienen en cajita bien chiquitita pero son de tamaños grandes la verdad está muy interesante eso por aquí también mira, hay estas bolitas de decoración que tienen su precio están a $11.90 y así sucesivamente están sus precios de cada modelo, de cada color por aquí mira, en parte de abajo también más árboles navideños bueno amigos, espero que les haya servido no olviden de suscribirse para más videos en este canal no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse no olviden de suscribirse ¡Gracias!